Y es que con Mariáquis fueron despedidos aquí en el cementerio Jardines de Leseomo la periodista Rosa Rosado y el productor audiovisual Jairo Araujo. Hoy tanto vimos, pésame así despacito y amortemos el destino, hoy algo se están contando las frescas flores y el viento. Jairo Araujo Jairo Araujo Jairo Araujo Jairo Araujo Jairo Araujo Jairo Araujo